hola bombas como ustedes? espero que muy bien hola tibes, un gran video, o llevo una gran exposición yo estoy muy bien, me voy a hacer un nuevo video para el canal y en esa oportunidad vamos a hacer algo que no hacía mucho tiempo en el canal que era creando fotos, tener una sesión de fotos con el nuevo traje personalizado versión 2 y ya aquí tengo a mi camarógrafo que me va a ayudar, saluda hola ahí está y nada pues vamos a empezar porque está haciendo demasiado frío escogí el peor día para grabar esto porque hace demasiado frío como pueden ver está oscuro y bueno vamos a grabar bueno la primera foto que voy a hacer es una media urbana con esta chompa con la máscara puesta con capucha no sé en dónde ha rimado tal vez ahí así bien chévere así que vamos a ver así que ustedes lo están viendo como creo 3, 2, 1 pues esas fueron las fotos espero que les haya gustado vamos con otras que no sé cómo voy a hacerlas y ya creo que me quitaré esto para que se pueda ver bien el traje ay que frío loco ya se está voy a poner aquí ¿para cuál tomo? ¿dónde? ¿para cuál se toma? voy a hacer saltar y como comentaba la canción luego yo pongo una telaraña en la edición una como están viendo ya estamos teniendo mejores fotos porque estamos con una cámara con ráfaga de fotos está saliendo bien y está aquí como pendejo ensuciando el traje contra el piso pero a ver qué sale aquí la cámara con la que estamos tomando las fotos ya está al 6% y que está ayudando y o ven ahí está y en el traje así que ahora vamos a tomar unas fotos vamos a grabar rápido estoy negro y ya de color unander yo voy y ENTRE secuencia 1 2 3 y y y y y y y yo creo que tenemos buenas fotos solo que le llame a la cámara uy este pelón la cámara nos falló al último rato porque se le acabó la batería voy a ponerme las pantufas del vendor y ya necesito ponerle suelas a este traje porque me está haciendo doler y vamos adentro que hace frío y voy a ver si es que en mi cuarto seguimos imitando otros con este celular vamos adentro que asco y justo ahorita cuando entramos sale el bendito sol gracias señor sol gracias así que voy a quedar un ratito con el traje esperando a que se cargue el celular y con el aro de luz vamos a mejorar las fotos ajá quiero hacer una foto tipo de a mi sin esperar hermanos por aquí está apareciendo la imagen que quiero imitar mi camarógrafo no sabe porque se quedó loco porque no sabe que foto es pero yo ya tengo con este sol podría funcionar así que esperemos una media horita o quince zap mira pues ya se cargó la cámara así que primero vamos a aprovechar el sol afuera y de ahí si vamos a tomar una una aquí en mi cuarto que espero que salga como quiero que salga así que me pongo las pantuflas del vender otra vez para ensuciar el traje estamos viendo la de la patada eso vamos rápido afuera aquí también queda la foto en fondo blanco pero 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 el sol nuestro lío de nuevo pensábamos que iba a estar aquí ahora apuntando en directo pero no así que vamos a trabajar con la luz que tenemos y ya entonces la foto que quiero hacer ahorita ya en photoshop la voy a editar para que quede bien es la que está apareciendo ahorita pop eres spider-man ahora vamos por la siguiente foto así que tenemos que tener una grabación para enseñarle a la siguiente foto foto en la cabeza ah charlita el mano del dedo ahí está ya 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 la siguiente foto es jajajajajajajajajajajajajajajajajajaja ya dobla A ver tu brazo derecho Creo que no salí en cuadro No creo que salí en cuadro Conchito madre ¿Lol? Nada Pues bien ya acabamos con las fotos Aquí en el exterior Se cayó la máscara Y ya toca una que es adentro así que Vamos voy a coger esto como si fuese Un palo selfie Tartío Llegamos a la capa del virgen Y ya Ahora si ya vamos con la última foto Esta va a estar un poco complicada creo yo Por el detalle de la luz Así que oh me veo hermoso así loco Mira la diferencia Cámara caca Cámara HD Cámara HD Osea vean la calidad osea loco Estoy blanco ahí Tengo que tener un oro de luz 24 7 para ser hermoso Que andas oliendo Ya tenemos un problema porque justo tenemos que tomar la foto ahí Y la dueña Ya se echó ahí Osea la camis ya está Echa de aquí No se le ve Ahí está Ahí está Candy tienes que darme ese espacio para poder grabar Casi voto el pesquiste ¿Qué va a hacer? Vamos a hacer esto Pues ven la última foto que vamos a tomar nos está dando problemas en cuestión de hacerle lo más parecido me pongo aquí para ver mejor Ustedes y yo me decía No se está dando problemas en cuestión de hacerle lo más parecido Exacto estamos intentando buscar el lugar más apropiado para tener una buena iluminación Lo más parecido porque ya se hizo de noche No está ahí como hacer la masaca Y momento Hasta ahí no más fue la de los vengadores La de los avengers A de Ironman A de Ironman Osea no osea no queremos No queremos que desaparezca la cama ni el cross Tenemos otro problema y ahora es que el cable del oro de luz no llega hasta allá así que Creo que tengo que desconectar No va a ser un lío va a ser todo esto Si saludo Y descubre que así se aprende ¿Sabes qué? Voy a poner las luces de él en blanco para tener mejor iluminación Ponte pilas Yo tendría que estar bien es que la cosa que se va en la mañana Yo creo que ahí era mejor Aquí hacen las trumulas que son así No 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 pero Vamos a arriesgarnos Si se rompe el celular pues ya nada No Ya ni le veas a esta cámara ni le veas Hasta a mi me dan llenado De que se caiga Osea mientras nadie me llame Esa cosa no se va a caer No llame por favor Ya No Ya tengo foto de perfil Ya tengo foto de perfil ¿Cuál más? Si ya Bueno no más así que nada Espero que les haya gustado otra vez y nos vemos en el siguiente video Más iluminación No ya no ya no Bye 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 Chau 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 ¡Suscríbete al canal!